¡Oh, Dios te hará! Liturgia de las Horas Vísperas Fiesta de San Esteban Proto Mártir Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Hermanos, Dios ha nacido sobre un pesebre. Aleluya. Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Desde su cielo ha traído mil alas hasta su cuna. Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Hoy mueren todos los odios y renacen las ternuras. Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. El corazón más perdido ya sabe que alguien le busca. Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. El cielo ya no está solo, la tierra ya no está a oscuras. Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Amén. Salmo 109 Antífona Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Salmo 129 Antífona Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito Señor. Señor, escucha mi oración. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Cántico de Colosenses, capítulo 1 Antífona En el principio, antes de los siglos, la palabra era Dios, y hoy esta palabra ha nacido como Salvador del mundo. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el principio, antes de los siglos, la palabra era Dios, y hoy esta palabra ha nacido como Salvador del mundo. Lectura breve. Primera carta de Juan Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si caminamos en la luz lo mismo que está Él en la luz, entonces vivimos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Responsorio breve. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Y puso su morada entre nosotros. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía, y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra unipotente, Señor, descendió del cielo, desde el trono real. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía, y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra unipotente, Señor, descendió del cielo, desde el trono real, Aleluya. Preces Acudamos a Cristo, palabra eterna de Dios, que al poner su morada entre nosotros, nos ha abierto el camino de la salvación, y digámosle con fe, líbranos, Señor, de todo mal. Por el misterio de tu encarnación, por tu nacimiento y por tu infancia, por toda tu vida consagrada al servicio del Padre, líbranos, Señor, de todo mal. Por tus trabajos, por tu predicación, y por tus largas horas de camino, por toda tu vida de entrega a la salvación de los pecadores, líbranos, Señor, de todo mal. Por tu agonía y tu pasión, por tu cruz y tu desamparo, por tus angustias, por tu muerte y tu sepultura, líbranos, Señor, de todo mal. Ya que Cristo, con su nacimiento, ha hecho de nosotros los hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento de tu Hijo en nuestra carne mortal nos libre de la antigua servidumbre del pecado que pesa aún sobre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.